Música Bueno, se viene McAllister, Sobos Light y Gómez Por el tema de la tarjeta, creo que Entonces McAllister El jugador Sobos Light Allí recibe McAllister No puede Alexis La pelota a la mitad de la cancha, Jovicic Mete el toque de Taco McAllister Para ver si puede llegar al empate Jugando por bajo McAllister Sobos Light Le faltó a Luis Díaz el mismo centro que le tiraron a él Porque el centro recién de Luis Díaz fue un poquitito hacia atrás Roba la pelota con Até, gana McAllister A ver rápido, quedó golpeado a un jugador No van a parar el juego hasta que el árbitro no lo haga La sacan al medio, el control de McAllister Empiezan a encontrar, ¿no? Es correcto Saliendo McAllister Al medio Salto de Conaté La baja Gravenberg Le queda al medio campista Y se viene el tercero Si la hacen bien En la derecha Darwin en la izquierda Lucho Era para la... Robó bien paradito Gómez En Mendoza Su error le queda McAllister Saca Alexis McAllister Control del Brujo Se viene Mohamed Devolvía Siereis Vierde McAllister Gana Cone Quedando como central Simicas por el medio Vuelta la que te cojo Simicas Ana Horvath Viene el... A Darboe La recupera McAllister Impecable Robando McAllister Luis... Elliot Somosla y McAllister Sigue tocando Oliver Y entre semana después Lester Copa de la Liga La Carabao Con... 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 Sí, con... Sí, sí, sí Cinco, bambi Cinco minutos más Con... 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 Tiene partido De la... Con... Con el Perro Plus Damas y caballero final Ha ganado Liverpool 3 a 1 You can run the mile You can walk straight through hell With a smile You can be in a place You can run the mile I'm going to be a perfection